Los portales del Zócalo de la ciudad de Puebla son una excelente opción para venirte a tomar un delicioso cafecito o bien disfrutar de un platillo típico poblano. Y aquí no son la excepción las chalupas y para eso me recomendaron un restaurante llamado El León Rojo donde dicen que este platillo es delicioso en especial por su salsa roja. Así que ¿qué les parece si me acompañan al interior a ver cómo es la elaboración de este delicioso platillo? Bueno, bajo la supervisión de Magdalena vamos a preparar las chalupas. Voy aquí a tomar la cuchara para poner un poco de manteca sobre la estufa. Así o más. Después tomamos seis tortillas porque vamos a hacer así tres rojas y tres verdes. Aquí se siente un poco el calor pero no está. Y le tengo que volver a poner manteca, ¿no? A cada tortilla para que así queden perfectamente bien fritas. Así, ¿verdad? ¿Las tengo que voltear? Bueno, entonces vamos a ir volteando una por una para que vaya, la manteca se vaya besciendo. Vesciendo. ¡Ay! ¡Qué brinque el aceite! Un poquito. Y ahora sí le vamos a poner la salsa. ¿Dónde está la pala? Ya depende de cuánto picante coman ustedes. Como yo no como mucho, entonces le pondré nada más poquita salsa. Son tres verdes de este lado. Bueno, un poquito más que poquita. Luego tomamos la salsa roja, que de aquí es el secreto realmente. Bueno, ahora le tengo que poner manteca acá para freír la carne, ¿verdad? Pongo la carne ahí. ¡Ay! Y mientras la carne se... Quedamos que ya estaba previamente cocida, nada más aquí la estamos friando. Le vamos a poner cebolla. Y ya, ¿la carne ya está? Sí. Entonces ya nada más vas dividiendo la carne entre todas las frispas. ¡Ay, qué mal! Y ya nada más vamos por un plato que está abajo de esta mesa. A ver si lo dejamos de ahí. Bueno, como verán, preparar chalupas no es realmente difícil. Es algo mucho más sencillo que lo que hemos preparado en otras ocasiones. Ahora sí, vámonos a la mesa a comer unas deliciosas chalupas. Bueno, después de haber pasado un rato en la cocina preparando este delicioso platillo, a mí ya se me abrió el apetito. Así que vamos a probarlo. En Puebla ya es toda una tradición venir cada lunes aquí a la Arena Puebla a ver las luchas. Y como todo buen evento de este tipo, no puede faltar su buena comida. Así que vamos a ir hoy con Doña Santa que nos va a enseñar unas deliciosas cemitas. Pero no las típicas. Esas tienen papas y rajas y son... ¡Mmm! Deliciosas. Ya me encuentro aquí con Doña Santa que está justo preparando las rajas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Oye, ya veo que ya estás a la mitad de la preparación de las semitas, ¿verdad? Sí, ya estamos aquí. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Primero tenemos que freír las rajas. Ponemos aceite, su cebolla y su salecita. Ya las dejamos que se sazonen bien. Bueno, esta es así. Sí, comemos ya. Ya se la preparo. Bueno, ya la vi preparar a una semitas, ya aprendí, ahora me toca a mí hacer la mía. Vamos a tomar la milanesa, ¿verdad? Y con la leche nada más para que le pongamos el pan. Sacamos una, la pones aquí y le echas el pan encima. Luego la aplastas, ¿verdad? Con el rodillo. La volteas. Haces lo mismo y vuelves a aplastarla. Y así ya te queda perfectamente bien cubierta del pan. Ahora, pues bueno, esta ya está empanizada. Uy, va a saltar. No, no salta. No. Bueno. Comete. Qué babay chingada. Bueno, ponemos la milanesa ahí para que se fría. Cuando ya esté lista le tenemos que dar la vuelta, ¿cierto? Ok. Le tienes que encerrar el cuchillo. Luego le vas dando la vuelta. Y ahora le quitamos el gigajón. Ya. Ya volteamos la milanesa. Ya está. Y la dejamos escurrir, ¿verdad? La ponemos dentro de la... Ahora las papas las vamos a freír un poco ya directamente. Ok, así. Y las rajas, ¿verdad? Ah, primero queso, pero vamos a deshebrar. Este queso se llama queso de hebra. Ok, ya. Y ahí. Ok. Ahora, le falta el jitomate. Y por último el agorribe. Ah, la cebolla también. Está rollo. Listo. La tapamos. La tapamos tantito porque si no, no entra. ¿Qué tal, eh? Gracias. Y ahora sí, te las como. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.